Es martes y llega el segmentazo con Marrero. Solo aquí, los martes, el doctor Rafael Marrero ya está en la casa. Bienvenido, un gustazo. Gracias, maestro. Entregué América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China en Kentucky. Misión cumplida. Muchísimas gracias. Están encantados. Espera un llamado porque en cualquier momento tendrás que ir allá a conversar con la comunidad. Y ahí también pasar por la bodeguita de Mima. No, la bodeguita de Mima es obligado. Obligatoriamente. Y ahí quiere a los Habana Rumba. No, no, deja que yo siga enseñando aquí. Oye. Educación. Oye, qué whisky. No, la zona es pródiga. La zona es pródiga. Es maravilloso, Marrero. Hay calidad. Qué bueno. Fui a un lugar en la noche. Esos que te dicen, no, Sánchez, es aquí donde usted tiene que estar. Vamos a conversar. Yo veía cierta letanía. Y de repente me dicen, por favor, venga por acá. No, es que quiero que me sirvan, un doblecito. No, 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 no. Sírvaselo usted mismo. Y te acercan y lo sirves del barril. Tú mismo te despachas. Wow. No, no, ahí no hay cuento que quién lo embotelló. No, 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 no. Qué bien. Usted abre la llavecita. Sí, sí, sí. Como debe ser. Sistema de honor. Sistema de honor. Y además, en medio de tantas desgracias que uno escucha decir, no, que van a subir el agua, que van a subir. Y usted ve que aquellos líquidos fluyen. Y uno dice, ¿a qué lugar uno ha llegado? No, no. Se presta para los cuestionamientos. Quiero que veas algo que te traigo. Mayra Flores es una representante electa en Texas, hispana. Mayra ha llamado mucho la atención porque es voz de aquella comunidad, porque tiene a México en la sangre, en el corazón. Y entonces mucha gente quiere obligar a Mayra a que sea liberal, a que no sea conversadora, a que abandone los valores. Y ha molestado mucho. Ganó su escaño provisional. Ahora debe refrendarlo en noviembre. Y se está cuestionando el hecho de las elecciones de Mayra. Y entonces son demócratas quienes dicen que Mayra se las robó. Pero me genera una duda porque yo digo, pero un demócrata hablando de elecciones robadas. Qué raro. Mira aquí el momento, Marrero. Se robaron las últimas elecciones, gastaron 3 millones de dólares frente a nuestros 250 mil dólares e hicieron campaña durante dos años. Y aún así, solo ganaron por menos del 1%. Entonces, la forma de cambiar esto es salir y votar. La forma de cambiar esto son muchas formas. Y hay muchas sospechas, hablando de elecciones en sentido general, de que China puede meter sus pezuñas de una manera espantosa. ¿De qué estamos hablando, Marrero? Así es, maestro. No solamente sospechas. Hay evidencia empírica, constatable, demostrable en corte, de que hay un nacional chino de nombre Eugene Yu, que había inscrito una compañía aquí en Estados Unidos, cuyo trabajo era precisamente minar datos, recopilar trabajo de inteligencia. La misma persona que hacía software para las elecciones en China, para las asambleas populares ahí en China, aquí en Estados Unidos está administrando un software que precisamente contabiliza los empleados de las elecciones, los voluntarios, y que armó una base de datos, Sánchez Gras, de 1,8 millones de empleados electorales. O sea, serían como sospechosas firmas de asesoría legal haciendo su trabajo aquí mismo. Hace 20 años. Ay, por Dios, Marrero. Sánchez Gras. Hace dos décadas. Hace dos décadas, que está bajo las narices y están sembrados aquí en este país. Fíjense bien la fecha en que viene en este país. Son futuristas. Completamente, porque ellos sí tienen planes quinquenales. Y lo cumplen. Y lo cumplen, y planifican, y destinan recursos basados en ese plan que tienen ellos. Constantemente la gente cuando habla de las elecciones se apuntó a que era un tema fake en las noticias, estar hablando de las máquinas que contabilizan la información, de cómo es el proceso. La gente comenzó a especular y a decir, desapareció casi toda esa información de la media, no se podía publicar, no podías hablarlo, podrían censurarte. ¿En qué punto estamos en eso? Porque yo siento que la gente, después que pasan las elecciones generales, se ponen pasivos y olvidan. Y esto es una elección tras otra. Es un efecto en cadena. Sí, no, esto es de espanto. Este software que desarrolló este señor se llama PollChief, y lo utilizan aquí en Estados Unidos. Y el problema también es que utilizan técnicos de informática, chinos, que residen en China, y se ha comprobado que este señor Eugene Yu estuvo redireccionando la dirección de protocolo de Internet, la IP, de China a Estados Unidos para esconder la bola. Y de esta forma logró ocultar su origen de procedencia de las computadoras de él. Otro problema, Sánchez Gras, es que el software no estaba codificado ni estaba encriptado. La información estaba completamente abierta, y esto es lo que utiliza el Partido Comunista de China y el Ejército Popular de Liberación para hackear los sistemas, precisamente. O sea, la mano de obra baratísima está en China. Efectivamente. Y el que dirige el proyecto es un chino que le sirve al Partido Comunista de China, precisamente. Y su nombre americano es Eugene Yu, pero el nombre chino que aparece de la compañía matriz en China es Yang Wei Yu. Él la registró en Estados Unidos con el nombre americanizado para esconder la identidad. ¿Los ejecutores del fraude están en China? Efectivamente, efectivamente. ¿Fuera del alcance de nuestro sistema judicial? Así es, están en China. Este señor ha mantenido una empresa en Estados Unidos, la incorporó precisamente en el mediano oeste de Estados Unidos, y tras una larga investigación expuesta por una organización llamada True the Vote, recientemente en el mes de agosto, y nosotros le hemos estado siguiendo los pies a los chinos, muy de cerca, llevamos más de tres años detrás de ellos, hemos dado con estos datos, precisamente. ¿Qué se puede hacer con toda esta información, Marrero? Bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que entender que más que varios millones de estadounidenses, de ciudadanos americanos, tienen su identidad comprometida. Los datos de estas personas, los familiares, donde residen, toda la información de contacto, o sea, esta información en las manos del enemigo nuestro, es problemática. La seguridad de esos empleados está en manos del extranjero. Estamos hablando de que un enemigo de esta nación, de esta nación tiene el nombre, apellido, los familiares, dónde vive esa persona, y también este software rastrea los movimientos y la gestión electoral en este país. ¿A quiénes le conviene dentro de los Estados Unidos ser permisivos con todos estos hechos, Marrero? Totalmente a los gestores del Partido Comunista de China y a la actual administración, que representa los intereses del Partido Comunista Chino, eso queda evidenciado. ¿Y dentro de los Estados Unidos? Precisamente a ellos, a la actual administración, le conviene. ¿Le queda muy cómodo? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que impugnar este sistema de manejo de gestión electoral, tenemos que completamente descartarlo y pedir que se elimine el uso, que se proscriba el uso de este software. Es el manejo de la gestión electoral, no es, como están diciendo los adversarios del país, la estructura electoral. La estructura es impecable, su manejo es mediocre, porque estamos minados hace décadas. Aquí está la denuncia, están los argumentos de peso, en la voz del doctor Marrero, una exclusividad de las tardes del martes en el Social TV Show. Uno por gusto, este es el segmentazo de los martes. Para leer a Marrero, busquen la guerra de independencia de los Estados Unidos contra China, este libro de Marrero, América 2.0, donde el doctor responde muchas preguntas, hasta las que no te han pasado jamás por tu mente, están en este libro. Todo un bestseller. Hay que leerlo, es obligatorio hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por venir. A usted, maestro. Lo espero el próximo martes. Un gusto. Hacemos una breve pausa. Yo vuelvo enseguida. Hay que estar loco para perdérselo. Allá tú. Hay que estarlo. ¡Gracias!